Diversos especialistas estarán explicando a médicos del país sobre las nuevas técnicas de radioterapia para acabar con el cáncer de mama. En el país cada vez más mujeres padecen de cáncer de mama y muchas de estas pierden su vida luchando contra esta enfermedad. Por esa razón, algunos doctores estarán reunidos con especialistas de Argentina que les aplicarán las nuevas técnicas de radioterapia, que funcionan como una vacuna para acabar con tumores malignos. En lo que consiste es que uno puede irradiar puntualmente una zona tumoral pequeña de forma precisa sin irradiar tejidos circundantes, con lo cual uno logra dar dosis muy elevadas, denominadas ablativas, y aparte disminuyendo exponencialmente lo que es toxicidad por esa modalidad instaurada. Estas nuevas estrategias se acortarían el tiempo de tratamiento para ayudar a que la paciente tenga una mejor calidad de vida. Los tratamientos sobre el volumen de la mama se pueden acortar, por supuesto con ciertas condiciones, y llevar un tratamiento que históricamente era de 33 días, llevarlo a 15 o 16 días. Esto es muy importante porque impacta mucho en la calidad de vida de la paciente. Para las mujeres que padecen de esta enfermedad, es gratificante que los médicos estén buscando nuevas opciones para combatir este padecimiento. Eso es fenomenal porque yo siempre he dicho que mientras la parte tecnológica avance, igual que la parte científica, de ahí eso es más vida para los pacientes, ¿verdad? ¿Qué hacemos con médicos que no estén informados, que no vayan a capacitaciones? Entonces eso es una de las partes más importantes del proceso de la enfermedad. Las pacientes están a la espera que estos procesos se utilicen en los hospitales lo más pronto posible. Una de las partes más importantes del proceso de la enfermedad.